El Patrón 105.5 FM, AQ Live y Guzmán Productions presentan Miércoles 23 de Noviembre, Super Bailazo, celebrando el pre-Thanksgiving En X-Level Event Center, con Banda Los Sebastianes Con el miedo al éxito, vengo, soy todo terreno Banda Los Sebastianes En vida, es aquí donde aquí La Reunión Norteña Te amo, te amo, te amo Río Alegres de mi tierra Pero la antigüita bonita, ahora la antigüita Y la doctora Roti Miércoles 23 de Noviembre, en X-Level Event Center Banda Los Sebastianes Dime cantinero, tú sabes se pena Y la Reunión Norteña No hay nadie más De mi instituto Preventa en Lenusa.com Y Moleteando.com Reservaciones al 786-709-1920 Y 954-993-0897